¡Examine nomás, doctorcito, que eso hay demasiadas! ¡Están en cola! ¡Dr. Wilson y Dr. Edward! ¡Examine nomás, papá! ¡Esto es! Como estoy bien parado, mejor dicho, un buen mozo y más de eso soy doctor Todas las chicas me buscan para que las examine y les ponga su inyección Como estoy bien parado, mejor dicho, un buen mozo y más de eso soy doctor Todas las chicas me buscan para que las examine y les ponga su inyección Comienzo a examinarlas y me dicen sí, doctor, que le duele el corazón Y me dicen sí, doctor, se le subió la presión Y me dicen sí, doctor, la agarro de la cintura y le pongo su inyección La agarro de la cintura y le pongo su inyección ¡Innovación Zuleña! ¡Francorque! ¡Esto es Golden! ¡Golden Estudio, papá! ¡Díselo, Dani! ¡Abrú, Di! ¡Bias! ¡Bias! Carmenza estaba flaquita En los huesos Y le puse la inyección Y ahora está gordita Gracias a este doctor ¿Como la ves? Carmenza estaba flaquita Y le puse la inyección Y ahora está gordita Gracias a este doctor, comienzo a examinarla Dime dicen si doctor, que le duele el corazón Dime dicen si doctor, se le subió la presión Dime dicen si doctor, la agarro de la cintura y le pongo su inyección La agarro de la cintura y le pongo su inyección ¡Oh, salud! Comienzo a examinarla Dime dicen si doctor, que le duele el corazón Dime dicen si doctor, se le subió la presión Dime dicen si doctor, la agarro de la cintura y le pongo su inyección La agarro de la cintura y le pongo su inyección Hay mucha mujer por vacunar ¡Hágale pues!